Todo apunta a que este 2021 se llevará a cabo una de las celebraciones más coloridas y bonitas de la capital, que es el Día de las Flores. Hasta el momento se ha señalado que existe la fecha tentativa del próximo 26 de marzo, y al respecto, la Dirección de Protección Civil y Fiscalización Municipal desarrollan el proyecto de protocolo de sanidad y seguridad para revivir esta tradición. Esta festividad surge dentro de la celebración de la Virgen de Dolores, considerada la patrona de los mineros, en donde se realizan altares con flores para rendirle homenaje. Aunque es importante precisar que las autoridades eclesiásticas de la ciudad han determinado cancelar eventos masivos de Semana Santa, confirmó Rubén de la Cruz Rector de la Basílica Colegiada de Nuestra Señora de Guanajuato. La decisión de no llevar a cabo los eventos de gran afluencia de personas fue por sentido común, para evitar contagios de COVID-19 a los fieles, expresó.